Mientras tanto, el comisionado especial del gobierno de Estados Unidos para el proceso de paz en Colombia, Bernard Aronson, se ha reunido en Caracas con Nicolás Maduro en la noche del miércoles. La canciller, Delsi Rodríguez, divulgaba en su cuenta de Twitter fotografías del encuentro en el Palacio de Miraflores. Esta es la primera vez que Aronson, nombrado en febrero pasado por el presidente Barack Obama, se reúne con Maduro. Recordemos que Venezuela es país acompañante de los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo terrorista de las FARC en La Habana. ¡Gracias!